Estamos mostrando cómo generar un grupo de sistemas de ecuaciones lineales con ESEL. Comenzaremos generando los ángulos de las líneas generadas por las ecuaciones. Teniendo un ángulo positivo y otro negativo nos asegura que las líneas van a encontrarse en algún punto del plano. Para generar los ángulos usamos la función generadora de números aleatorios. Luego vamos a calcular la pendiente de cada ángulo. Mientras generamos la pendiente, vamos a establecer que ésta tenga únicamente dos dígitos. El valor de la pendiente lo generamos o con la función tangente, pero previamente habremos de convertir el ángulo en radianes. En el paso siguiente vamos a establecer los términos libres de cada ecuación. Para que el punto de encuentro de las dos líneas no se distancie mucho del centro del plano cartesiano, haremos que el valor de los términos libres no varíe más que entre 1 y 3. No obstante, ingenuamente, inicialmente lo establecimos entre 1 y 10, lo cual corregimos posteriormente. Como dijimos anteriormente, manualmente hacemos que el valor de las pendientes se muestre con dos dígitos. Esto lo logramos con la función de redondeo de valores, tomando como argumento a la función tangente, y la función tangente tiene como argumento a la función que convierte los ángulos en radianes. Ahora vamos a colocarle un signo aleatorio a cada término libre. Para lograr esto usamos la función elegir, pero como estamos usando la versión en inglés en pantalla se muestra su equivalente. Hemos explicado con anterioridad la manera de usar la función elegir. Para que la elección sea aleatoria, usamos la función generadora de valores aleatorios, como primer argumento de esta función. Ahora estamos casi a punto de ensamblar cada una de las ecuaciones. Para ello mostramos los componentes de cada una con distinto color. Color celeste para una ecuación y otro color para los componentes de la otra. Para construir cada ecuación simplemente usamos la función concatenar, agregando los elementos que no generamos aleatoriamente. En primer lugar colocamos el símbolo que dice que y es igual a. Luego agregamos el valor de la pendiente. A continuación el símbolo de la variable independiente. Para terminar el signo y el valor del término libre. Hacemos el mismo procedimiento con la otra ecuación, teniendo cada resultado por separado. Ahora eliminamos las columnas innecesarias que teníamos reservadas. Para entrar al siguiente paso vamos a colocar un índice a cada sistema de ecuaciones formado. Y estamos en capacidad de generar, para nuestro ejercicio, una serie de 35 sistemas de ecuaciones lineales. Luego, cambiamos de nombre a cada hoja del documento con el que estamos trabajando. A la hoja que contiene todos nuestros sistemas generados aleatoriamente le llamamos problemas. A la hoja que contendrá el ejercicio a imprimir para los estudiantes la llamaremos simplemente hoja. Vamos a mostrar en esta entrega cómo hacer una hoja de trabajo con el material desarrollado anteriormente, directamente desde ESL. Primero vamos a darle formato a la hoja. Luego vamos a insertar un generador de valor aleatorio, entre 1 y 35, con el cual vamos a seleccionar los datos de nuestro banco de recursos explicado anteriormente. Con este valor aleatorio, vamos a usar la función de búsqueda vertical. Colocar símbolos de dólar en los números de celda que forman la matriz nos asegura que no se hará una copia por referencia de esa matriz, sino que los valores van a permanecer bien delimitados, para todos los ejercicios. Al seleccionar la segunda ecuación del sistema simplemente cambiamos el número de columna donde vamos a buscar. Los números que nos sirven de índice los vamos a ocultar al final escribiéndolos de color blanco. Aunque este paso hubiera sido más conveniente hacerlo primero, vamos ahora a colocar una cuadrícula, de un centímetro de lado, en la cual dibujaremos un plano cartesiano en el que el estudiante va a dibujar el sistema de ecuaciones, a fin de practicar el hallazgo de la solución gráfica. Cambiamos el tamaño de la columna para un ancho fijo de un centímetro, y lo mismo hacemos con la altura de la fila. Como he dicho anteriormente, siempre me equivoco en la secuencia correcta para hacer este tipo de cuadrícula. Recomiendo primero hacer las líneas punteadas, luego los ejes. Por favor traten de depurar esta técnica. Por fin lo he logrado. Tengo que hacer un vídeo sobre este procedimiento. Hacer este tipo de procedimientos lleva un poco de problemas, debido a que ESL reconoce de manera muy secuencial los comandos para dibujar las cuadrículas. Se necesita práctica para hacer estos planos cartesianos sin cometer errores. Finalmente, oculto los valores aleatorios que me permiten seleccionar un ejercicio de la matriz fuente. Me preparo para copiar todo el contenido, para hacer una hoja de trabajo que implique cierto esfuerzo controlado por parte del estudiante. Pude haber hecho una cuadrícula de menor tamaño pero hay estudiantes que tienen dificultad en manejar espacios gráficos muy pequeños. Gracias por vernos y estén atentos a todas las entregas de nuestra serie.